En pocos minutos llegamos a las ocho, pero antes, feliz viernes con Aritx Aguirre. ¡Feliz viernes de oración! Dios te salve María, llena eres de gracia. No se han confundido, no sintonizan Radio María ni yo soy el padre Aguirre por ahora. Es la concejala de Córdoba, Paula Badanelli, rezando en pleno pleno del ayuntamiento para acompañar a las antiabortistas que lo hacen en las puertas de las clínicas, porque... Se reza donde a uno le da la gana, hasta ahí podemos llegar. Vale, vale, tampoco se ponga así, señora, que reza como enfadada. Santa María, Madre de Dios. Aunque podría ser peor si cogiera la guitarra. Santa María, Madre de Dios. Eso sí que sería un acoso en toda regla, una agresión al oído. Y es que Vox ha iniciado una ofensiva comparando incluso abortos, niños y mascotas. 100.000 en España, pero en la Comunidad de Madrid nada menos que 17.000 abortos al año. Cada vez tenemos más mascotas, más perros, más gatos y menos niños. Y en el otro lado de la barrera, Podemos, con toda su batería de pronombres. Mientras ustedes miran al pasado, nosotras avanzamos con determinación por un presente más justo que nos haga a todas, a todos, a todes, a ustedes más felices. Ahí, todos, todas, todes, donde más les duele. El caso es que Vox deja atrás lo de las instituciones laicas como si el ángelus volviera a la pelota. Conectamos en directo con el Pleno. Dios te salve, María. Pero cuidado que se te puede venir en contra, que la gente empieza a hacer preguntas, a enredar y a liarlo todo. ¿Por qué al rezar decimos Dios te salve, María, si se supone que ella ya está en el cielo? Estamos diciéndole a María, ojalá Dios te salve. Uf, movidas muy tochas. Por ahora les voy dejando con la oración favorita de Ramsden, que reza saltando en su cama elástica del Estudio Central de Radio Euskadi. Porque es feliz viernes de oración, vale, pero viernes al fin y al cabo. Una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma. Gracias. 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 Gracias.